Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Nutribella. Hoy hablaremos del Ylang Ylang, una flor que a través de su aceite nos aporta sobresalientes propiedades terapéuticas para tratar diversos padecimientos. Mi nombre es Víctor Hugo y estaremos platicando de las distintas maneras de aprovechar este aceite esencial en pro, siempre en pro de nuestra salud. Platicaremos entonces del Ylang Ylang y de todos los beneficios que nos ofrece para tratar o mejor aún evitar problemas de salud. Quédense con nosotros, comenzamos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición, todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Es innegable que el principal uso del aceite esencial de Ylang Ylang es a través de la aromaterapia, una disciplina considerada holística y complementaria para el cuidado de nuestra salud, donde la aplicación terapéutica es mediante vaporizaciones, difusores, fomentos, baños o masajes. Su esencia se extrae de una flor que es muy grande y muy vistosa. Y la primera recomendación que es importante mencionar es que prácticamente ningún aceite esencial se ingiere de manera directa, porque su extracto es muy puro. Por ello se sugiere solo su uso externo. Imagínese, para la extracción de un litro de aceite esencial, se requieren entre 500 y 1000 kilos de la planta. Por ello se sugiere solo su uso externo. Aún así, se puede diluir con un aceite vegetal como de sésamo, semilla de uva o algún otro. Hoy vamos a recomendar tres. Tres formas de utilizar al máximo el Ylang Ylang y valernos de sus propiedades terapéuticas para tratar diferentes trastornos de salud. El aceite de Ylang Ylang es un aroma muy agradable, que no permanece por mucho tiempo, el olor se evapora, se volatiliza con facilidad. Recomendación número uno, para atender casos de depresión. La depresión se puede describir como el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz, abatido o derrumbado. La mayoría de nosotros puede sentirse de esta manera de vez en cuando, o durante periodos cortos de tiempo, pero la depresión clínica es un trastorno del estado de ánimo en el cual los sentimientos de tristeza, de ira o frustración interfieren con la vida diaria durante periodos largos de tiempo. Presentando síntomas como un estado de ánimo irritable, dificultad para conciliar el sueño o por el contrario exceso de sueño, cansancio y falta de energía, sentimientos de inutilidad o de culpa, dificultad para concentrarse, sentimientos de desesperanza y abandono, pero principalmente una pérdida de interés en realizar las actividades que solían hacerlos felices, incluso la actividad sexual. El aceite esencial de ylang ylang es un aroma que mejora el humor de las personas. Trabaja directamente con el sistema nervioso, de esta manera se inhiben sentimientos de desesperación, de tristeza, de melancolía y culpabilidad. Se agregan unas gotas del aceite esencial de ylang ylang a un difusor para después colocarlo en la habitación de la persona a tratar. De esta manera recibe el tratamiento aromaterapéutico. El ylang ylang contiene entre sus compuestos químicos ácido salicílico, lo que le otorga a este aceite esencial el poder de disminuir la presión arterial dado que actúa como un excelente vasodilatador. Vamos a seguir platicando sobre este aceite esencial ylang ylang y de todas las propiedades aromaterapéuticas que nos puede ofrecer para atender algunos padecimientos de salud. Volvemos. Para concluir tu formación integral como asesor herbolario, solo te falta el diplomado Aplicación del Herbolario en Técnicas de Masaje y Spa Prehispánico. Ya cursaste exitosamente tus diplomados en Asesoría Herbolaria Básica y Asesoría Herbolaria Avanzada. Estás preparado para sugerir de manera apropiada tratamientos curativos con las plantas. Ahora, el éxito depende de tus conocimientos en las técnicas del masaje terapéutico y de spa, de tu ética, de tu habilidad para lograr fórmulas curativas exitosas con las plantas y, por supuesto, de tus deseos de superación. Adquirirás aptitudes y cualidades como terapeuta en masaje aromaterapéutico, masajes faciales, masajes quiroprácticos, tratarás terapias por padecimientos o enfermedades corporales, también otras correspondientes a la imagen y bienestar personal. Los nuevos conocimientos que adquirirás serán con las siguientes materias. Primeros auxilios. Conocerás la estructura ósea del cuerpo humano y aprenderás a identificar y diagnosticar el tipo de emergencia y su gravedad para saber a qué unidad médica transferirlo. Aromaterapia y la psique. Te enseñarán el aprovechamiento de las propiedades de los aceites esenciales, extraídos de las plantas aromáticas para beneficio de la salud, imagen y bienestar personal. Identidad cultural. La cosmovisión prehispánica de la salud nos brinda el conocimiento medular de la comunión con los reinos vegetal, animal, mineral y, por supuesto, con los seres humanos. La integración espiritual es parte esencial de los rituales y ceremonias holísticas dentro de las tradiciones prehispánicas a través de demascales calientes o compresas frías. Cosmetología natural. Aprenderás a restablecer el proceso de regeneración de la piel, desintoxicar, nutrir y embellecer la apariencia de la piel. Masajes terapéuticos. Aprenderás habilidades técnicas y movimientos quiroprácticos para el tratamiento de lesiones, padecimientos o enfermedades comunes. Par biomagnético. Conocerás el sistema terapéutico o curativo con el uso de potentes imanes que con el principio del magnetismo y polarización lograrás combatir virus y otros gérmenes que están en el trasfondo de muchos padecimientos o enfermedades graves del organismo. Nutrición básica. Aquí aprenderás, básicamente, el manejo correcto de las dietas en general y a sugerir recomendaciones para preservar la salud y revertir o evitar padecimientos. Este diplomado corresponde, básicamente, al adiestramiento, el cual da vida, académicamente, al asesor herbolario, facultándote a ejercer como tal, ya que con este diplomado lograste el conocimiento integral herbolario exigido para tal efecto. Y tiene también reconocimiento de validez oficial de estudios de la Secretaría de Educación Pública a través del Acuerdo Nº 10FT-097. Ahora, te corresponde a ti, a través de tu ética y conocimientos, darte identidad profesional. Porque somos muchos los profesionistas, pero muy pocos los profesionales. Rescatemos nuestra medicina tradicional. ¡Demos a la herbolaria su lugar! Estamos de regreso en su programa Nutribella y lo invitamos a que nos siga a través de nuestras distintas redes sociales. Lo puede hacer directamente de nuestra página, que es www.radiolavozdelangeldetusalud.mx. Allí nos puede seguir a través de Facebook, de Twitter, o bien puede bajar nuestros podcasts de radio o buscar nuestros videos de YouTube. Todo lo encuentra directamente en nuestra página oficial, www.radiolavozdelangeldetusalud.mx. Usted entra y hasta abajo, en la parte inferior, se encuentran los íconos de las distintas redes sociales. Lo invitamos, lo invitamos a que nos siga. Continuamos platicando del aceite esencial de Ylang Ylang, que llaman en Filipinas, flor de las flores. Donde también es muy conocida porque forma parte fundamental en la creación del perfume más famoso del mundo, que fabrica Chanel. Las propiedades relajantes y estimulantes del Ylang Ylang hacen que este aceite se utilice para tratar casos de tristeza. Por un lado, ayuda a la relajación, calma la ansiedad y ayuda a descansar por la noche. Y por otro lado, su aroma penetrante y dulce mejora el ánimo y ayuda a estimular sensaciones positivas. Recomendación número 2. El Ylang Ylang nos ofrece una fragancia dulce y suave. En Indonesia, los pétalos a menudo se extienden por toda la cama para incitar el romanticismo. Con este aceite esencial podemos atender trastornos de excitación sexual. Estos trastornos se conocen como disfunción eréctil en los hombres y como frigidez en el caso de las mujeres. Y se describen como un problema de deseo sexual o de excitación inhibida. Tanto para los hombres como para las mujeres, estas disfunciones tienen que ver con un rechazo al contacto sexual con una pareja. En los hombres, puede aparecer como una incapacidad total o parcial para lograr o mantener una erección. En las mujeres, a menudo se presenta como una incapacidad para lubricar lo suficiente o no es capaz de conseguir ningún tipo de satisfacción en las relaciones sexuales o simple y sencillamente no tiene deseo sexual. Para estos casos se sugiere un baño para añadir al agua de la tina 5 gotas de aceite de Ylang Ylang más 5 gotas de aceite de clavo y 5 más de rosa para bañarse después en pareja. Por otro lado, el aceite esencial de Ylang Ylang es comúnmente utilizado para equilibrar la piel grasa y tratar manchas y acné así como también para estimular el crecimiento de nuevas células además gracias a sus propiedades antiinflamatorias coadyuva para tratar dolores musculares o para casos de contracturas. Recomendación número 3 3. Para atender hipertensión La presión arterial alta produce un aumento en el bombeo de sangre al corazón y una contracción de los vasos sanguíneos es considerada una enfermedad del sistema cardiovascular y puede derivar en ataques cardíacos. Dentro de las principales causas encontramos problemas de obesidad o el sobrepeso falta de actividad física excesivo consumo de sal grasas saturadas alcohol o tabaco pueden desencadenar en este problema de hipertensión. Cuando la presión es alta durante mucho tiempo puede afectar los órganos vitales órganos tan importantes como el cerebro como el corazón como los riñones y también los ojos. El ylang ylang tiene las propiedades terapéuticas para regular los niveles de presión arterial especialmente cuando va acompañada de palpitaciones. Mire, cuando una persona inhala este aceite esencial siente una sensación de paz armonía y mucho, mucho alivio. Se recomienda aplicar tres gotas en un pañuelo y estar inhalando durante el día de esta manera logramos disminuir el estrés y aquellas situaciones de mucha tensión. Otra forma de utilizar la flor de ylang ylang es añadirlo a productos para el cabello evitando así la caída o las puntas abiertas al mismo tiempo mejora la resistencia y el brillo. Así es que, ya lo sabe si usted padece problemas depresivos presenta ansiedad y tensión o desea un afrodisiaco eficaz requiere tonificar y relajar su sistema nervioso o tratar la presión alta la recomendación el día de hoy es aceite esencial de ylang ylang que es altamente efectivo y muy benéfico para aquellas personas que padecen este tipo de problemas las plantas las plantas medicinales siempre serán de gran apoyo para tratar este tipo de situaciones que a decir verdad cada día están más cerca que lejos de nosotros. para ello lo invitamos lo invitamos a nuestros cursos de herbolaria a nuestros cursos de spa y de aplicación de aceites esenciales para obtener con ello una especialidad en cuidados complementarios para el bienestar personal asiste a cualquiera de nuestros distintos planteles todos nuestros cursos están reconocidos por la Secretaría de Educación Pública son cursos oficiales de la SEP te damos dos direcciones dos direcciones para que pidas informes plantel Querétaro, Querétaro pide informes al teléfono 01442 es la clavelada número 213 5596 la escuela está muy cerca de la autopista México-Querétaro casi esquina casi esquina con la calle prolongación corregidora sur plantel en Toluca Estado de México informes teléfono 01722 es la clavelada el número es 223 4512 la escuela está a unos pasos saliendo saliendo de la terminal de autobuses allá en Toluca lo esperamos lo esperamos para que se una a esta noble profesión búsquenos en Facebook e Instagram con el hashtag aprendeherbolaria me despido pero antes déjeme decirle algo es la naturaleza el más grande perfumista de todos los tiempos por favor cuide su cuerpo cuide su salud cuídese usted mi nombre es Víctor Hugo y no lo olvide nos vemos pronto hasta la próxima belleza sexualidad ginecología y nutrición todo para tu armonía y salud familiar Nutribella belleza total nutrición perfecta ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!